Hace tiempo ya que no vi una película de Marvel Studios y la verdad es que de la parte de Thor, lo último que había visto fue Thor Ragnarok y esa película me pareció muy desagradable, tenía sus momentos, tenía sus cosas, sus idas y vueltas pero no me gustó y quiso que yo realmente me dejara del mundo de Thor, por lo menos del UCM por mucho tiempo y obviamente porque estoy haciendo las películas de Thor cronológicamente labrando según Disney me puse a ver, me puse a ver tranquilamente y esperaba lo peor, esperaba que no me gustara porque creía que había momentos que realmente no me habían agradado la película y teniendo en cuenta que había visto Ragnarok últimamente, ya lo había asociado a esa película pero ciertamente es una película que me sorprendió mucho para bien en otras palabras es una película que creo que, a ver que no sé cuál fue el pensamiento de Marvel Disney porque este es de Marvel Paramount para agarrar un personaje que directamente le gritó al rey, el padre de todo, a Odín en la cara, que era un viejo desecho a ser un gordo que toma cerveza está, está todo bien, tipo nada o sea, no sé cuál fue la idea de deshacerse de un gran personaje como lo es Thor la verdad no lo sé qué pienso de decir la película la película me parece y no me gusta chuparle las medias Marvel odio chuparle las medias Marvel en el cine me siento como un otro crítico más cuando lo hago pero a la hora de ver esta película y saber qué iba a pasar con este personaje después voy a decirlo que sí, me parece de las tres una de las mejores películas de Thor una película donde vemos a Thor decidido, valiente, guerrero con el porte para ser el rey de Asgard un tipo serio un tipo sensible un tipo honesto un tipo que va a las guerras mata a todo Cristo que quiere un tipo soberbio orgulloso un tipo que no comprende por qué su padre quiere la paz y lo ve como alguien débil un tipo que cuando llega a la tierra llega a la tierra digamos que intenta sin dejar de ser un dios intenta adaptarse o intenta ver ver qué hacer y realmente llega un momento en que realmente uno me da lástima por este Thor y no porque sea mala película sea un mal personaje sino que al saber yo al saber qué le va a pasar después pues me quedo en un rato me quedo estupefacto realmente con lo que le van a pasar a Thor después es una película muy buena para mí es una película que realmente la han desarrollado muy bien al protagonista y le han dado su papel protagónico en serio han sabido escribir bien a un superhéroe de verdad le han dado sus debilidades y aún así han respetado lo que es el personaje lo que es la personalidad de Thor y como gradualmente vemos a ese Thor que en el principio le grita la cara viejo lesbiana a Odín llega inclusive a entender la idea de que las guerras absurdas no sirven para nada que realmente es de sabios evitar guerras pero estar preparado para ellas como le dijo hoy en su padre en cuanto al antagonista que es Loki mis aplausos impresionante me acordé de por qué Loki antes de la serie que realmente va a ver su crítica mañana pasado que se yo me acordé porque es uno de mis personajes favoritos es manipulador mentiroso es malo malo con M de mucho y aún así me cayó extraordinariamente bien se nota que es un nene que quiere tener la aprobación de sus padres alguien que descubrió que no es hijo de Odín sino es hijo de los gigantes de hielo pero con el tema de que Odín los rescató de ahí durante la guerra que tuvieron los gigantes con con la tierra con Asgard y realmente ese plan malévolo que él hace para llegar hasta el trono a ver cómo manipula a todos ver cómo manipula a todos inclusive yo por un momento le empecé a creer sabía que él era el malo sabía que al final iba a ser o sea ya había visto esa película y sabía que él era el malo malote maloso malosón y aún así un par de veces diciendo no de seguro este va a cambiar y ahora va a ser como el titanic cuando ven las chicas cuando recuerdo que mi madre decía siempre para ver en qué parte de la película se sabe el titanic que llegan a Nueva York pero siempre se va a hundir bueno esta película para ver cuándo lo que se vuelve bueno pero siempre se va a volver hermano me parece extraordinaria toda su participación en la película y que me va a decir que Blocky lo hizo bien que como se llaman los demás actores lo hicieron como corresponde que acá si bien hay inclusión forzada con es de asiva como el dios o por lo menos el guardián que todo lo ve porque obviamente es un guardián nórdico y tendría que ser alto rubio y de ojos azules como debe ser tiene su talla su presencia su potencia y realmente es un personaje que al ser ficticio y al no representar a los nórdicos como tal le cae perfecto y es un tipo que míreme estoy acá por ser negro no 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 es un tipo así es un tipo que míreme soy un buen actor y eso es lo que estamos buscando en las películas buenos actores y realmente es de silva acá como el personaje que todo lo ve hace poco tiempo parece poco en pantalla pero marca presencia un tipo serio un tipo un tipo que vos sabes que lo ves y te parte con la mirada es impresionante como le dicen acá mis 10s para de silva los personajes humanos son se conectan muy bien con Thor no están de más y realmente le ayudan a que él recupere su martillo Jane y Thor tienen muy buena química juntos y aunque yo soy una persona de que los romances no le gustan las partes estas de de las películas de superhéroes la verdad creo que siempre que están muy de más la neta del planeta creo que están horriblemente de más acá el romance está bien y eso es lo que hay no estoy diciendo que sea mal lo estoy diciendo está bien y eso es lo que hay perfecto así deberían ser todas las películas de superhéroes que estén bien que estén románticos que estén bien y que ahí nomás esté que no destaque sobre la acción y la aventura y la emoción que es una película de superhéroes la parte donde se enfrenta al caballero con como se llama de armadura que dispara fuego pareció increíble pero aún así creo que por los demás como al principio nos mostraron esos CGI y esa parte introductoria de Asgard me pareció demasiado pobre el CGI de este caballero y aún así cuando se enfrentan todo eso si bien el enfrentamiento un poquito menos y todo eso claro que también está bien para la película o sea no es algo de destacar lamentablemente pero tampoco es algo para tirarle tomates y decir que feo CGI realmente quiere ver un feo CGI veanse Mortal Kombat Deception es una decepción absoluta Mortal Kombat 2 y ahí van a ver un horrendo CGI de verdad pero acá dentro de todo lo que la calidad buena calidad que tiene Marvel que he de reconocerlo esa batalla estuvo espectacular y al final del cabo sabiendo lo que le van a hacer a un muchacho después le van a hacer a un pobre Thor después después en un mundo oscuro que me parece linda película y en Ragnarok que es una de las peores películas de Marvel sabiendo lo que van a hacer a este rey de Azhar a este personaje que lucha que es inteligente que piensa por sí mismo que se volvió un poquito más sabio en esta película saber que lo van a tratar como un idiota después es lo que a mí más me duele pero al fin y al cabo Thor la 1 la del 2011 para mí creo que es una excelente película en solitario de Thor como presentación al UCM y como presentación va a nosotros los seres mortales es entretenida por lo menos me entretuvo durante estas dos horas me pareció muy corta la película que eso es bueno para una película que te parezca corta y realmente lo que más me fascinó es que a este Thor realmente es este Thor que quiero y a este Loki realmente es este Loki que amo calificación un 8.50 de 10 lo que dije lo que no me gustó mucho fue la parte del caballero negro y que realmente había unas partes no sé medio que me sacaron de onda cuando se va a enfrentar a los de Jill y los patea a todos y todas las cosas ya habiendo los propuestos de que era cuerpo mortal fuerte pero un cuerpo que medio mortal y todas las cosas como que a mí esa parte me cruzó los cables es un mortal o es un dios en un cuerpo mortal pero con la fuerza de un dios me descolocó eso pero al fin y al cabo creo que es una muy buena película y ustedes señores y señores Disney lovers marvelitas o lo que sea o gente en general si han visto esta película comentenme que les pareció les pareció buena fea aburrida triste horrenda espantosa por favor aquí en los comentarios yo gustoso gustoso de leerlos y de ver sus opiniones a ver si nos acordamos ahora ahora si me voy y será hasta nuestro próximo video a ver que otras cosas criticamos por acá muchas gracias por vernos por verme y será hasta muy pronto no se olviden su ley y su suscripción y ahora si adiós no se olviden